Damos un fuerte aplauso. Con la entrega de este documento, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, se compromete a llevar agua potable a 48 comunidades de San Salvador, La Libertad y Aguachapán, así como a 44 empresas. La factibilidad significa que nosotros le decimos, tanto a comunidades como a constructores, hay posibilidades de suministrar el agua que están solicitando. Ya dependerá de ellos cuando solicitan que se ejecute en realidad la obra en el lugar. Las comunidades del Cantón Flor de Apulo, en Hilo Pango, esperan que en los próximos días se inicien los trabajos de instalación de tuberías, para así ser beneficiados con el vital líquido. También pedir que no solamente sea la entrega ahora, sino que estos proyectos sean ejecutados también en brevedad posible, porque la factibilidad sabemos que dura un año, pero también es necesario que se ejecuten a la brevedad posible. Por su parte, las empresas que se dedican al rubro de la construcción de proyectos urbanísticos y restaurantes destacan la agilidad en la entrega de esta documentación. Dicen que en años anteriores el proceso de revisión técnica y jurídica duraba hasta un mes y medio. Nos favorece a la empresa privada, ya que nosotros al trabajar con clientes, el tiempo de tramitología, a veces hemos perdido proyectos, porque el cliente definitivamente no acepta y no entiende todo el tiempo que se requiere para toda la tramitología. Serán más de 23 mil habitantes beneficiados con el servicio de agua. El director ejecutivo de ANDA también asegura que se generarán empleos. La idea es, por un lado, garantizar el servicio al agua a lugares donde no llega, por el momento, y en segundo lugar, la generación de empleos a través de nuevos proyectos de construcción que con estas factibilidades se estarían habilitando. Esta es la tercera entrega masiva de factibilidades en los últimos meses. Con ellos, la ANDA busca cumplir a la población su derecho al acceso al recurso hídrico. Edgar Jurado, Meganoticias 19.